Arxay Producciones Hoy es un día especial para ti Quiero dedicarte esto con todo el corazón Por tu cumpleaños Espero te guste este detalle Y humilde regalo que escribí para ti On Squares Music Hola señorita como esta usted Yo pasando a saludar Invitarle un café Hoy es especial Es tu cumpleaños Muchas felicidades Acepte este regalo No es material Es sentimental Una humilde canción para alguien especial Y ese alguien eres tú No puedo negarte Y perdona la muesa si llego a incomodarte Quiero felicitarte Cada día vas creciendo Y los caminos de la vida ya estás recorriendo Luchando cada día para sobresalir Demostrarle a la vida Que no te vas a rendir Otro año más que llega a tu vida Vive por tu bien y disfruta la familia Lucha por tus sueños Vamos no te rindas Tú puedes triunfar Que Dios te bendiga Aunque pueda ser difícil Y también decepcionante Tropezante Tropezante Con seres ignorantes Y arrogantes Que buscaran la forma De hundirle a usted Pero creo tanto en ti Que no te dejaré caer Su amigo fiel Y usted más dulce Pequena miel Pequena miel Pequena miel